Ok, continuamos en Rock en Acción TV. Estamos en el programa previo, bueno, en el día previo a finalizar este año 2013, el cual estamos recordando muchas cosas. De hecho, hemos tenido muchos invitados muy especiales y no podía faltar cerrar el año con un invitado muy especial, un maestro de la música, alguien también que tiene que ver mucho con lo que es el Grupo G, sobre todo lo que es .105 como coordinador de programación, el señor Neto González. ¿Cómo estás, Neto? Gracias, Marco. Gustazo tenerlo aquí, maestro. Hola, Gustavo. Yo con besito, yo con besito. Ah, va, con besito. ¿Cómo estás, Neto? Pues mira ya cerrando el año, qué barbaridad. Se fue. Se fue el 2013. Y pues venimos con el 2014 y un montón de historias que se van a hacer este año. Esperamos que todo salga bien, ¿verdad? Pero ya mañana pues cerramos el 2013 y aquí hemos venido a hablar de música, no de lo que va a pasar. Sí, sobre todo de música. Y yo tenía rato de querer participar en este programa porque me encanta mucho, soy apasionado del rock como ustedes, tal vez un poquito más tú, pero sí yo pues vivo de esto, pues yo he estado a la par de la música por muchísimos años, he tenido la oportunidad de vivir varias décadas y ver cómo aparecen y desaparecen muchos grupos. Fíjate que gente como yo, a mi edad, por lo general lo que decimos es la música de antes fue mejor. Eso es lo que generalmente se dice, pero la verdad es que no, es una mutación que no deja de ser ni mejor ni peor una década y otra. Claro, obviamente hay muchas reseñas de lo que es la música rock en los 60, 70, porque fue el inicio de muchas cosas que hoy se están viviendo. Entonces, las bandas de mi época obviamente influyen muchísimo en todo lo que está sucediendo hoy y esto se está como repitiendo. Entonces, obviamente yo tengo recuerdos y tengo pasión por la década de los 60 y 70. Bueno, algunas perspectivas que también tuvieron como 105 puntos, ¿cuáles eran las perspectivas que se cumplieron este año? Bueno, la verdad es que estamos muy contentos por todo el trabajo realizado en la radio. Ha sido una cosa ascendente, como siempre lo hemos querido soñar y como cualquiera gente que trabaja en radio, pues sueña que su audiencia crezca. Y eso es lo que ha sucedido con la radio. Ha sido un trabajo bastante, hasta a veces complicado, complejo. Hacer un día de radio es bastante difícil, no es solamente de poner la cancióncita, que hay que preparar muchas cosas. Y muchos planes para el próximo año, hasta nueva casa, nos vamos a instalar en nuevos locales más cómodos, ya como debe ser un local para una estación de radio. Nuevo sonido, todo nuevo, todo nuevo. Y las grandes ilusiones de poder escalar un poquito más y tener más audiencia y pues tener más dinero, ¿verdad? Como siempre. Así es que estamos tratando de la manera de siempre inventar todos los días, así como lo hacen ustedes en este fabuloso programa. Y estamos pues esperando que el 2014 nos trate bien, así como nos trató el 2013. A mí nada más me queda decirles que nos vemos en el 2014, nos vemos mañana para la fiesta, hoy sí, ahí vamos con todo, a ver si sobrevivimos. Así que... A ver si sobrevivimos, dice Marcos. Señores, vivan la música, la música es para vivirla en paz, el rock no es violencia, es actitud. Así que nos vemos en el 2014, esto fue Rock en Acción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!